Esto es ¿Sabes qué? En menos de dos minutos te voy a contar por qué los vestidos de novia son blancos. ¿Sabes qué? El casamiento es una ceremonia civil o religiosa que celebra el comienzo de un matrimonio. Uno de los momentos más esperados es la aparición de la novia con su vestido blanco. ¿Sabes que no siempre fue blanco? El origen del vestido de novia viene de la Roma Antigua, donde las novias utilizaban la misma túnica que usaban todos los días, pero le daban un toque especial con un velo color púrpura y una corona de flores. En Grecia las novias se casaban con túnicas amarillas. Años más tarde, en la Edad Media, la opción era el color rojo con grandes bordados dorados, que simbolizaban riqueza y poder. Luego, en el Renacimiento, el vestido ya no era importante. Lo importante eran las joyas. Finalmente, en el 1700, comenzaron a usarse los colores pasteles. La popularidad del vestido blanco se remonta precisamente al 10 de febrero de 1840, cuando la reina Victoria eligió este color para casarse. La foto oficial se difundió por todo el mundo y muchas novias se sumaron a la moda de usar el blanco. Esta tradición continúa hasta nuestros días. Y para vos, ¿cuál fue el vestido de novia más lindo?